El día había llegado. La emoción estaba como compañera de viaje, puesto que desde inicios de 1994 teníamos en mente una experiencia en la Reserva del Maracayú. Debido a las condiciones de los caminos, tuvimos que posponer nuestra aventura a estos indómitos montes del departamento de Canindeyú. Ya en camino, pudimos cerciorarnos de la inmensa riqueza que aún existe en el Paraguay y que a pesar de la gran deforestación y el deterioro de otros importantes recursos naturales, es todavía visible en estos alejados confines de nuestra geografía. Los caminos polvorientos y bastante descuidados, a consecuencia de las últimas lluvias, nos dieron la nota de aventura que invariablemente nos acompaña en cada viaje. Fuimos cordialmente atendidos por funcionarios de la Fundación Moisés Bertoni, que es la administradora de esta reserva, y ellos nos guiaron hasta los dos asentamientos indígenas ubicados muy cerca del acceso principal a la reserva. Los Aba Guaraní evidenciaron su descontento por los privilegios con que cuentan los Ache. Estos son sus testimonios. Estos son los nuestros dedos o la cuidadosa. Ustedes estaban tratados de entender por la institución que se enfocaron de hablando a que los indicadores de que sentamos a la arena a la funda en laес. Reof�을 سن Dirigal, escuchando por la Pira Mida…. Acercaron los preidentes. La naturaleza. ¿Esa la hace hoy qué? La... El pez con la niña extraño. ¿Porque hace y está todo este bebé? Es. Acuérdense. ¿Y tu diferencia la hace a la agua? No. No. Pero más o menos el pez va a estar. Acuérdense, después tiene estatutos, la... Oye, el crítico a las tías, ahora el pez no va a participar. Entonces el pez la... Acuérdense... Acuérdense ahora... Estás por ahí, pues mira esto. Por ahí, entiendo. Ya, pues, ahora el pez la medio, Es que se quedó, en la pirámide, Ya, pues, ahora el aviso que yo recorriqué, Ya, ya, ya... Otra... Lo preparado es la... La caja. Porque, ahora lo recorriamos la caja y me lo dispone. ¿Has? ¿Cuántos, ahora? No, me damos 200. ¿Cuántos plantas de vivirla? ¿A mí que yo recorriamos? ¿Qué esperanza hay nada. Mi aseo ya yo de topama, raro ni bejeje ir, no, si ven a pejo muajan, porque a huyento de acto, a huyento de la mocaa. Mi, por la huyento de puerto, a la pise de vuelve, a la pise de vuelve a la isa para tumba. Policía oí, a la huyento, y se me envojo con la huya. Pero en el caso de a mi, a la mi, a la mu, a la pise de huya, 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 a la pise de huya. La historia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días Sin embargo, los guardabosques nos indicaron que los H. tienen permiso para cazar dentro de la reserva solamente con sus armas tradicionales. El arco y la flecha. Este pequeño grupo de aborígenes, denominados H, nos invitó a una experiencia de cacería en los inmensos montes ya cercanos a la frontera con el Brasil. Una vez organizada la cacería, partimos en la mañana rumbo a las selvas del Maracayú.